¡A la tarde de tu opinión! ¡A la tarde de tu opinión! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la tarde de tu opinión! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Imitación criminal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perfumes baratos! ¡Ambiente despidado! ¡Discos marchados! ¡Ya quiero despegar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, voy a hablar! ¡A la tarde de tu opinión! ¡Olvidó mis hermanos! ¡Estarpita la estación! ¡Ven y moro ya! que vamos a dar Una vuelta haya venido La pelea está encierta y la luna que se ha gozado sobre los pechos La pelea está encierta La pelea está encierta La pelea está encierta la pelea está encierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!